Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sina y por si no me conoces y el día de hoy te voy a estar platicando de cómo saber la talla exacta de tu sostén brasier sujetador o como le digan en tu país. Parece que es un tema que todas las mujeres deberían saber y lo hago entre comillas porque realmente sólo un 10% de las mujeres usan la talla adecuada de sostén y esto es una cifra muy pequeña y realmente es algo que yo pasé, yo al principio cuando empecé a desarrollarme que empecé a utilizar sujetadores no sabía cuál era la talla adecuada y siempre me llegaba a lastimar y esto es muy delicado chicas porque no sólo es estético sino que también es una cuestión de salud tener un sostén muy pequeño puede darte problemas de espalda, te marca la piel, te sientes agobiada te puede hasta deformar la forma natural de tu pecho y esto está muy mal, es más, ¿a cuántas no nos ha pasado que llegamos a casa y lo primero que queremos hacer es quitarnos el sostén? es la mejor sensación que puede existir pero realmente esto pasa porque no estamos utilizando una talla adecuada para nuestro gusto. Yo te recomiendo que vayas a una tienda grande que vendan brasieres, yo por lo menos en Venezuela iba a una que se llamaba La Censa, también está Victoria's Secret porque lo primerito es que te van a dejar probar los brasieres, no en muchos sitios dejan hacer esto segundo van a tener una amplia gama de tallas y de copas, tercero van a tener una amplia gama también de estilos de brasier, de formas, de texturas y cuarto van a tener chicas que te van a ayudar y te van a ayudar a medirte en tal caso de que no sepas tu talla de brasier y va a ser mucho más sencillo es muy importante que sepan que la talla de nuestro gusto va a variar a lo largo del tiempo porque nuestro gusto no es igual todo el tiempo, vamos a engordar, nos vamos a poner más flaca y el gusto es la mayor parte de él, es como de grasita y no nos tenemos que casar con una talla siempre vamos a tener que periódicamente estar midiéndonos para ver si ya nos queda o necesitamos variar a otra talla Para saber la talla de nuestro sostén lo único que vamos a necesitar es una cinta métrica de costurero y vamos a utilizar la parte de centímetros y básicamente la medida de nuestro sostén va de dos medidas la del contorno del tórax y la del contorno del busto es muy importante que estas medidas las tomemos sin ropa porque así vamos a saber realmente cuál es nuestra medida aparte de que tenemos que tener una postura erguida porque si estamos encorvadas vamos a tener unos centímetros de más o unos centímetros de menos y no va a valer de nada la medida la medida de nuestro contorno del tórax nos va a dar el numerito que sea 32, 34, 36 y la medida del busto nos va a dar el número de la copa ya sea A, B, C, D, E para saber la medida de nuestro contorno en el tórax vamos a tomar nuestra cinta métrica y la vamos a poner en una línea recta esta cinta no tiene que quedar muy apretada porque si no va a ser un número muy muy apretado y el sostén nos va a quedar mal así que tenemos que respirar normalmente y ahí anota ese número la copa es la medida que nos va a dar el volumen de nuestro busto así que vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a pasarla por nuestro busto en la línea de los pezones que es el área más voluminosa del busto y también tenemos que tomar en cuenta que no la podemos apretar demasiado porque si no la medida nos va a quedar muy muy apretada tenemos que estar normales y respirando una vez tengas estas dos medidas vas a agarrar y vas a ver este cuadro que te voy a dejar acá en pantalla o te lo voy a dejar acá también en la caja de información y lo que vas a hacer es buscar donde estas dos medidas se unan y el cuadrito que te sale esa es tu talla pero qué pasa si con esta talla de sostén que dice ser tu ideal no te sientes cómoda te gustaría probar con otras es muy importante saber las tallas de sosténes que pueden ser hermanas si lo que deseamos es bajar a una talla hermana lo que tenemos que hacer es restar dos números de espalda y sumar uno de copa por lo menos en mi caso puedo pasar de 30B a 28C pero en cambio si deseamos subir a una talla hermana lo que tenemos que hacer es sumar dos números de espalda y restar uno de copa por ejemplo pasar de 30B a 32A y bueno chicas este fue todo el vídeo espero que les gustara es el método más sencillo que encontré para saber la talla de tu sostén porque hay una que es una fórmula matemática pero yo no soy buena en matemáticas y me enredé toda haciéndola así que espero que a ustedes les funcionara que no se enredaran con esta explicación yo les mando un beso enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo chao